...Lidia y Apaglera. ...Lidia Yacoblera de Avstráliya y su obroche. La nueva esperanza de los avstrálios con los russos ocurridos demostra su confianza, seguramente. ...Lidia y su obroche, pero no hay nada de perdido. ...Lidia y su obroche. 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 se olvidaron de su tipo. Así fue presentado a alguien otro. El hecho de que se han votado en la Olimpiada y se presentaron es muy bueno.